Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Pintan cartel de Patrivita en un estadio de La Habana. Cubalex afirma que de inmediato llegaron elementos de la brigada canina, así como policías militares, jefes de sector y según las imágenes hasta expertos en criminalística para recoger evidencia que permita identificar al autor de la pintada. Zayli González denuncia vigilancia en su contra por apoyar a la madre cubana Amelia Calzadilla. Un día nuestras madres van a vivir sin miedo a que les pase algo a sus hijos por exigir derechos. Motivo de la vigilancia es por la etiqueta Todos Somos Amelia y eso los tiene loquitos, escribió la opositora en su cuenta de Twitter. Otra joven cubana explota en redes sociales. Dejen de normalizar la miseria. Dejemos de criticar a las personas por exigir una vida digna, una vida que se merece cualquier ser humano. Si tú estás conforme con coger pollo por la libreta una vez al mes, haciendo colas de 10 horas, pues genial. Pero ese eres tú, afirma la cubana. Reportan despliegue policial en sede del gobierno del Cerro por presencia de Amelia Calzadilla. Reportes en redes sociales dan cuenta de cierto despliegue policial en las inmediaciones de la sede del gobierno en el municipio Cerro, en Havana, lugar en que fue citada para las 11 de la mañana de este pasado lunes la joven cubana Amelia Calzadilla. Devenida en los últimos días, en símbolo de la indignación de los cubanos, con la pésima gestión de la clase dirigente del país en las calles aledañas al lugar, ubicado en Calzada del Cerro Buenos Aires y Echevarría, habrían concentrado varias patrullas policiales, así como un amplio operativo de agentes vestidos de civil y la presencia de periodistas acreditados. Alejandro Sanz, Cuenta 4 que te vas, Díaz Canel. El concierto ofrecido en Valencia por el músico español Alejandro Sanz, permitió escuchar el pasado viernes una actualización de su canción La Habana, en la que sustituyó el nombre de Fidel, que destina ahora el mensaje de su letra al gobernante Miguel Díaz Canel. Cuenta 4 que te vas, Díaz Canel. Biden y Cumbre de las Américas evalentonan a talibanes de La Habana. La docena de medidas de alivio de Biden y la mala preparación de la Cumbre de las Américas han elevantonado a los talibanes y agentes de la influencia del tardocastrismo, que han visto en ambos episodios sendas brechas para intentar solventar el 11 de julio sin mayor penalidades, arrinconar a los reformistas y volver a llenar espacios en los medios de comunicación remando a favor de La Habana.